El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, participó de primera mano en la incautación de bienes vinculados a la Pandilla 18 en el Puerto de la Libertad. Dentro de los bienes que se someterán a la extinción de dominio hay casas, negocios, buses, entre otros. Se va a hacer el procedimiento correspondiente, este es lo que estamos haciendo en esta casa, de 17 inmuebles. Entre estas están casas, viviendas y algunos locales aquí en el Puerto de la Libertad. También se van a incautar 17 vehículos, dentro de estos están vehículos sedán, microbuses y algunos autobuses. También hemos inmovilizado esta semana, relacionado con este caso, 19 cuentas bancarias. Hemos encontrado en esas cuentas alrededor de 54 mil dólares. Según la Fiscalía, entre las cuentas bancarias congeladas y las propiedades incautadas a los miembros de la Pandilla 18, el monto asciende al menos a un millón de dólares. Reafirmó también el compromiso por capturar a más implicados de esta estructura criminal. Lo que estamos haciendo en este momento es priorizando. Nos estamos yendo en aquellas zonas donde está impactando más estos grupos, donde podemos ser selectivos en los casos donde tenemos más homicidios, más extorsiones. Meléndez aseguró que esta es la primera fase de este golpe a la Pandilla 18. Se espera que los operativos continúen en diferentes puntos del país.